A ver, Miguel Ángel Álvarez Melo. Este es ex aspirante de Morena a la Alcaldía Iztapalapa. Ex diputado local del partido Encuentro Social, se paseó por Iztapalapa distribuyendo propaganda con su imagen porque quería ir por la candidatura a la Alcaldía. Así que lo fueron a visitar ayer representantes del INE. ¿Usted es fulanito de tal? Sí, cómo no. A ver, identifíquese. Aquí está mi credencial para votar. Y entonces le empezaron a explicar que tenía que presentar su reporte de gastos de esa publicidad que había hecho. Porque se tiene que llevar un registro, en fin, documentación de sus aspiraciones, de lo que gastó, de dónde lo gastó, en fin. En respuesta, sacó un pistolón y las pobres funcionarias tuvieron que echarse a correr. Pues sí. Empezó la discusión con, oigan, ya cuando le dijeron de qué se trataba, dijo, digan que no me encontraron. ¿Cómo cree? Nosotros no podemos. Ya le tomamos foto a su credencial, ya estamos aquí, no podemos. No, ustedes digan que no vivo aquí. No, no se puede. Espérenme, ahorita les traigo un... Una razón de peso. Y que me las corre, enseñándoles la pistolota. Que sigue adelante los planes. Estamos esperando a ver qué sucedía. El día de hoy está programada la ejecución de un hombre en Alabama. Kenneth Smith será ejecutado en ese estado, pero también será el primero que morirá por gas nitrógeno. Algo que han calificado como de una crueldad algunas organizaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó detener la ejecución de Kenneth Smith, condenado a muerte en Alabama, programado para ser ejecutado utilizando gas nitrógeno. Se trata de un método nuevo que algunos expertos han denunciado, ya que hay preocupaciones acerca de que podría conducir a un dolor excesivo y ser una tortura. Participó en un asesinato en 1988. Hace 14 meses el estado suspendió un intento por ejecutarlo con inyección letal, porque los funcionarios no pudieron colocarle una vía intravenosa antes de que expirara la orden judicial. Después de ese episodio, Smith propio expresó su deseo de ser ejecutado a través de hipoxia de hidrógeno, un método que sólo Alabama, Oklahoma y Mississippi han aprobado, pero ninguno ha utilizado. Smith y sus abogados pidieron la semana pasada a la Corte Suprema que suspendiera el procedimiento para argumentar que no se podía ejecutar a Smith por segunda vez. Tratar de ejecutarlo por segunda vez, ya que eso sería un castigo cruel e inusual. La Corte rechazó el argumento diciendo que la primera vez ni siquiera habían logrado intentarlo. Pero esta asfixia por nitrógeno, dicen los expertos, es el equivalente a que te pongan una bolsa de plástico en la cabeza y te ahogas tú solito. Es espantoso. Es espantoso. Hay una pulsión ahí a aspirar más, una desesperación. Si quieren hacerlo, háganlo con monóxido de carbono. Eso ni cuenta será. ¿Y entonces por qué escogerían esto que sí lo va a... Se va a empezar a ahogar a... Es el sur de Estados Unidos. Es un barba. El tipo seguro es negro. Ah, no dice, fíjate. La ejecución de Smith sería solo la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un estado intente ejecutar a un recluso por segunda vez. Este tratamiento, dijo la corte, es mucho mejor que el que Smith le dio a Elizabeth Zennett hace casi 36 años, dijo el estado de Alabama, confirmando. Pero, pues, lo cruel o la duro que haya sido la ejecución, o que será la ejecución. Pues, sí, sí, se va a dar cuenta, le va a empezar a faltar el aire. Este participó en el asesinato a sueldo de Zennett en 1988. Su marido contrató a alguien, incluido a Smith, para matar a su esposa y hacer que pareciera un robo por mil dólares cada uno, según los registros judiciales. El hombre estaba teniendo una aventura y había contratado una póliza de seguro para su esposa. Él se suicidó una semana después del asesinato de ella. Así que los investigadores se centraron en los asesinos. Pues, va a ser el primero y no lo van a detener. La única explicación que yo pudiera encontrar es que con el monóxido de carbono te quedas dormido y mueres. Y con este, si palta el aire, vas teniendo expresiones de dolor. Movimientos que pudieran ser, como es la intención de estos castigos, aleccionadores. Pero me resulta tremendamente cruel y torturador. Brutal. Se va a dar cuenta. Vamos a ver, todavía hay tiempo para que lo suspendan o lo detengan. Queda como en el fútbol, el último minuto. En Estados Unidos hay una oleada de censura. Ya alcanzó a escritores latinoamericanos. En el condado de Orange, en Florida, estarán prohibidos los libros Tinísima de Elena Poniatowska, El amor en tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y la casa de los espíritus de Isabel Allende, junto con otros títulos, que es que porque tienen un alto contenido sexual. Y luego en Estados Unidos, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Ay. Pues, oye, ¿les falta ello? ¿Les podría recomendar otros que están gruesos? Que en verdad están gruesos. El amante de Lady, ¿cómo se llama? Lady Chamberlain. 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 Ah, tú también lo has leído. Chamberlain. Chatterley. 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 Ah, ¿ustedes también lo han leído? Es muy famoso. Esto es muy famoso porque en los años 20 hubo un juicio en contra del autor de esta gran obra, que es un autor inglés de gran, de gran fama, ¿no? Y claro, lo hicieron censurar y ganó. Eso es como un clásico, ¿no? Sí, murió joven el autor. Se me escapa el nombre. Murió muy joven. Y el libro está... D. H. Lawrence. Ese, mero. D. H. Lawrence. Eso. En México, seis y medio millones de jóvenes en edad escolar no asisten a la escuela. Por su edad, estos deberían estar en educación obligatoria, pues estos no tienen acceso a la educación, ya sea porque pertenecen a algún grupo desfavorecido, o porque hay otros obstáculos que les impiden presentarse en la escuela. Pero 18% también de las personas mayores de 15 años no han estudiado primaria y secundaria. 18% de las personas mayores en México no han pasado por la primaria y menos por la secundaria. Y hay algunos que sí pasaron, pero no dejó ninguna huella. ¡Yupi! Como yo. Ay, ayer, en la Alcaldía Escaposalco, Colonia San Sebastián, un hombre venía en su camionetota, atropelló a un sujeto y lo arrastró por más de 20 metros. Solo detuvo su andar hasta que la gente que estaba alrededor decía, ¡Párese, párese! Pero cuando se bajó dijo, es que este canijo me quería asaltar. ¿Y sí? Se le emparejaron en una moto. Cuando vio que sacaron las armas, les echó el vehículo y los tiró de la moto. Se levantaron y volvieron a amenazarlo. No, lo pensó dos veces y aceleró y arrolló a uno de los sujetos y lo arrastró y lo arrastró. No lo asaltaron. Ahora está detenido porque arrolló al sujeto mientras se aclaran las cosas. Pero, dice, así estuvo el asunto. Me quisieron asaltar. Lo más seguro es que existan cámaras en ese punto y eso va a ser el fin de la balanza. Ahí se va a decidir quién dice la verdad. Sí, porque no encuentran el arma con la que lo amenazó, pero pues es que lo arrastró 20 metros. Claro, igual el otro compa se lo llevó. En Chilpancingo ya fueron presentados 20 menores de edad, 15 niños y 5 niñas. Presentados como policías comunitarios de la Coordinadora Regional. Rifles calibre 22, que es el arma reglamentaria para policías comunitarias en ese lugar. Dicen que los menores solo realizarán tareas de vigilancia en la comunidad. ¿Pero ya les dieron su arma? Para que salgan a defender su tierra, su lugar. ¿Contra quién? Contra sicarios que vienen bien comidos, bien armados y que a lo mejor hasta intoxicados. Oye, pero hicieron una ceremonia formal en un salón. No es un salón, es un teatro al aire libre. Es una cancha, es la cancha del pueblo. Del pueblo, en una ceremonia muy formal y toda la gente presente, seguramente los papás de los niños. Pues sí, los propios niños están dispuestos a utilizar, a matar. Sí. Ya se los explicaron. Pero están viendo la situación que vive su comunidad. La quieren defender. En Puerto Vallarta, en las playas de Puerto Vallarta, desde la playa Holi hasta la playa El Oro. Bandera morada y roja. Bandera morada y roja en la franja que va desde la playa Holi hasta la playa El Oro. ¿Qué significa que hayan puesto bandera morada, Etel? Fíjate que no, no tengo idea. La roja es evidentemente riesgo de mal tiempo, pero la morada no lo sé. Entonces, a ver, la roja, que no pregunté, pero me contestas, es... ¿Es riesgo de mal tiempo o cierre de puerto por mal clima? ¿Y la morada, Norma? ¿La qué, perdón? La bandera morada, ¿qué significa en las playas? Es algo como precaución, que no se acerquen a esa playa o a esa zona. ¿Por qué? He oído en las noticias. ¿Pero por qué? No, no sé a qué se debe el código. No se acerquen, tiene que haber alguna razón. Adela. Por los tiburones. No, fría, fría, pero ya vamos entrando en calor. Dora. Ay, en calor, no, yo pensé que era tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón, no, esa es una canción. Tiburón a la vista, bañista, un tiburón, ¿no? Mario sí sabe, hombre. A ver. Es fauna marina peligrosa. Sobre todo, la marea, esta, marea roja. Cocodrilos o animales que no son precisamente del lugar. A ver, ¿qué hay un cocodrilo en esas playas de Puerto Vallarta? Además del incremento del oleaje, como decía Ethel, la bandera morada significa que hay presencia de fauna peligrosa que podía afectar a los visitantes. Así que, ya saben, también la ponen cuando llegan muchas, estas que son venenosas, esponjas les llaman, medusas. A veces llegan muchas medusas, y cuidado, que toquen la piel de alguien, sobre todo si es delicado. Sí, que queda como quemado. No, te mandan al hospital. Sí. Si eres delicado, sobre todo las pieles muy blancas. Y ponen esa bandera morada. Ahorita es que no se acerquen porque hay un cocodrilo en las playas. Gracias. Gracias. Gracias.